Valverde, la tira Valverde para Nández, corre Nández, la marca de Estupirian, viene Nández... ¡Pereiro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo! ¡De Pereiro! ¡De Gastón! ¡De Gastón Pereiro! ¡Ahora sí, vale, señores! El desborde de Nández, minuto 92, pasa a ganar Uruguay, Uruguay 1, Ecuador 0, Gastón Pereiro, de camisa. Y ahora sí se iba el partido, ahora sí estaba la broca contenida del gol, que bien invalidado, igual había impactado. Parecía que eso le servía y mucho a Ecuador. Y Pereiro, que gana la pelota a la mitad de la cancha, que suelta el fútbol por derecha, le dije que podía ser importante el ingreso de Pereiro, y que para mí tenía que haber ingresado unos cuantos minutos antes.